A nivel, a nivel Y es un recuerdo que no podrás borrar Porque es lo lindo que queda entre los dos De las entrañas fue que nació este amor Como en los cerros la piedra está incrustada Que pa' arrancarla hay que derrumbar Y con la mano no puedes tapar el sol Olvida todo menos esto que te digo Tienes un hijo y ya no puedes arrancarlo Hasta ese disco que te hice por tu olvido Ve por el mundo y lo recoges pa' borrarlo Y si se escucha en la emisora apaga el radio No vaya a ser que se caliente en tus oídos Música Hazte cuenta que me fui de tu tierra Hazte cuenta que en la vida me perdí Y si un periódico o un reporte trae de mí Qué malo, qué malo Que las cenizas hasta vuelen de allí En todo caso piensen todos lo que quieran Y hasta que yo la andaba buscando Que piensen todos los dos me volvió una pena Y la culpable es la que por ahí va pasando Es elegante y no siente ni siquiera Pa' que está hecho el amor que Dios ha enviado De que te sirve el corazón que adentro llevas Hazte un traslante para que no hagas más daño ¡Ay no! 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 Gracias por ver el video.